Y el primer ministro, Alberto Otaro, la informó que están dialogando con países vecinos para encontrar una solución a la crisis humanitaria que se vive en la frontera con Chile. También adelantó que habrá un servicio especial de control migratorio al interior del país. Lo que puedo decir en este momento, a estas horas del día, nuestras fronteras están debidamente resguardadas. Pese a la evidente crisis que se vive en la frontera de Perú con Chile por la presencia de cientos de migrantes ilegales, el premier Alberto Otaro, la asegura que todo está bajo control. Tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y acompañado de la canciller Ana Cecilia Gervasi, señaló que el gobierno está dialogando con países vecinos para encontrar una solución rápida a esta situación. Ya no podemos seguir brindando servicios públicos a quienes ingresan de manera desmedida y descontrolada en nuestro país. Otaro, la recordó que como parte de la declaratoria de estado de emergencia en zonas fronterizas, se está dando un plazo para que los extranjeros se registren debidamente y puedan ser identificados en caso participen de actos delictivos. No estamos nosotros responsabilizando el problema de delincuencia a los ciudadanos extranjeros, pero sí un grupo pequeño, pero muy complicado de ellos, que normalmente, generalmente es ilegal, no está registrado, nos está causando muy serios problemas y exacerbando el delito en el país. Y adelantó que la Policía Nacional trabaja ya en nuevas medidas en el marco del estado de emergencia. Va a haber un servicio especial de control migratorio al interior del país, sobre todo en Lima, para evitar que estas bandas organizadas de delincuentes continúan afectando la seguridad de los peruanos. Ya tendrá noticias, próximas noticias sobre las acciones que se desarrollarán en este sentido. El premier aprovechó también para anunciar que cerca de 40.000 soldados que pertenecen a las tropas peruanas de las Fuerzas Armadas podrán afiliarse al Seguro Integral de Salud CIS para acceder a sus servicios.